En este vídeo trataremos sobre un paciente que se va de alta tras ingresar por insuficiencia cardíaca. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca que ingresan cuando les damos de alta en teoría llevarán tratamiento médico optimizado y se seguirán conjuntamente entre atención primaria y cardiología. El médico de atención primaria seguirá con toda tranquilidad pacientes asintomáticos o con síntomas leves sin congestión y que no hayan tenido descompensaciones en el último año. En el caso de que nuestro paciente tenga signos y síntomas de descompensación con aumento de la disnea, incluso en Nijas 3-4, pacientes que tengan congestión persistente o que no paren de reingresar o sean candidatos a dispositivos o trasplante debe ser remitido a cardiología y valorado siempre conjuntamente. Claves del seguimiento de estos pacientes son hacer una adecuada educación sobre el autocuidado y sobre el cumplimiento terapéutico, valorar constantemente su situación clínica ya que puede cambiar, hacer analíticas periódicas en las que se pueden pedir marcadores como el NPR-BNP y el CA-125, hacer electrocardiogramas periódicos y controlar muy bien las otras comorbilidades o factores de riesgo concomitantes. Cuando damos de alta un paciente, la visita inicial lo ideal es que vosotros podáis ver al paciente en menos de 10 días y cardiología idealmente citará al paciente en torno a un periodo de un mes. Si el paciente está grave o es candidato a optimizar el tratamiento, el tratamiento en la unidad de insuficiencia cardíaca se intentará ver al paciente antes del mes. Posteriormente las visitas pautadas estándar serían 1, 3, 6 meses por cardiología. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como hemos comentado previamente pues ajustar los diuréticos en función de cómo evoluciona el paciente, optimizar tratamientos basados en la evidencia que reduzcan morbimortalidad, planificar bien los seguimientos y control de comorbilidades y siempre tener un abordaje multidisciplinar y siempre tener la unidad de insuficiencia cardíaca como referencia. En las 10 de 2016, en cuanto al tratamiento óptimo de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, ya hemos comentado que hay unos pilares farmacológicos que son los IECA, los beta bloqueantes y los antagonistas del receptor mineral corticoide. Respecto a otras circunstancias que tenemos que controlar y cuidar muy bien son la hipertensión en pacientes que tengan riesgo de tener cardiopatía isquémica o tengan cardiopatía isquémica, controlar muy bien factores de riesgo como el tabaquismo, el colesterol, el LDL bajando los límites por debajo de 55, la diabetes. Ya las guías de 2016 sugerían la empaglifocina como tratamiento de los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca. Como veréis, los ISGDT2 han emergido como un pilar en la imagen de la derecha básico entre los beta bloqueantes, los antagonistas del receptor mineral corticoide y probablemente los de casco en el tiempo están siendo un poco desbancados por el sacubitilo balsartan. El paciente conjuntamente en su valoración por cardiología de atención primaria, cuando tiene una fracción de eyección reducida por debajo del 35%, sigue sintomático y lleva tratamiento médico óptimo, siempre el cardiólogo se planteará en un momento dado si es candidato a dispositivos. Recomendaciones al alta de estos pacientes, sobre todo intentar llevar una dieta cardiosaludable, evitar el consumo de alcohol y tabaco, es muy importante que estos pacientes controlen diariamente su peso, todos los días después de orinar, antes de desayunar con una báscula muy precisa, deben apuntar su peso y no deben beber más de 1,52 litros al día. Tenemos que insistir en que aunque se encuentre bien, no tiene que dejar de tomar su tratamiento y tiene que acudir a sus citas de revisión, tenemos que alertar sobre fármacos que les pueden perjudicar, como son los antiinflamatorios, los corticoides, los antidepresivos y deben consultar con el médico antes de tomarlos. Intentar hacer ejercicio físico moderado, diario, pero no sobre esfuerzos, vacunarse de forma regular de gripe y neumococo y alertarle sobre los signos de alarma que tienen que hacer que el paciente piense que se está descompensando y con ello consultar al cardiólogo, a su médico de atención primaria o acudir a urgencias. Los signos de alerta para el paciente pueden seguir la regla de las 3Ds, que tenga un dolor torácico opresivo, que no cede con el reposo o nitroglicerina y prolongado, que tenga disnea, dificultad para respirar o una asfixia intensa y persistente con sudoración, frialdad, maestad general o que tenga un desvanecimiento o síncope. Con esos signos deberá acudir a urgencias. Sin embargo, con otros signos más leves deben consultar a su médico de atención primaria, a su cardiólogo o al enfermero en caso de aumento de peso rápido, más de un kilo al día o más de dos kilos en 2-3 días, si se le hinchan los pies, los tobillos o el abdomen, si disminuye la diuresis, la cantidad de orina o si empeora su disnea basal o necesita aumentar el número de almohadas nocturnas, también si aparece una tos seca persistente o un mareo o pérdida de conciencia.